Elio Claparo, ¿cuál fue la clave de esta victoria? La clave fue que no estuvo truco, principalmente. ¿Cómo lo definimos así? Sí, nos vino y bueno, obtuvimos una victoria. Así que la próxima se lo pago yo el pasaje, que se vaya de viaje nuevamente a ver si podemos ganar. Bueno, pero va dedicada seguramente a Juan Martín Truco. Dedicada y bueno, te vamos a perdonar Juan, te vamos a dejar venir la próxima. Así que para que venga a disfrutar de una victoria, que este año no la pudiste, se nos negó en el TC con él cuando corrimos los 500 kilómetros. Después algunas carreras mías estuvimos bien, pero bueno, no se nos pudo dar. Así que agradecerle a él también principalmente por esta posibilidad que me da, por estar en su equipo, por todo el grupo mecánico que tiene. La verdad que es fabuloso, que hoy me entregaron, este fin de semana, digamos, ya desde Olavarría, que teníamos que hacer un cambio grande porque no veníamos bien con el auto. Lo hicimos y le dimos en la tecla, así que el auto desde Olavarría funciona muy bien y ya este fin de semana en ningún momento caímos de los cinco primeros. Así que se queda demostrado el trabajo de todo el equipo. Y bueno, vamos a la última dos a pelear con todo. ¿Puede beneficiar a la marca Concepción del Uruguay? Sí, seguro. Es un gran circuito para la marca, así que, como dije, vamos a aprovecharlo y vamos a tratar de ir de nuevo por la victoria. Y si no, a sumar bien fuerte que acá la última va a estar bravo, se va a definir y bueno, van a querer todos ganar el campeonato. A seguir pensando en la corona. Gracias. Sí, seguro. Bueno, agradecerle, como dije, primero a todo el equipo por el gran trabajo, a todos los sponsors por el sacrificio, al Gardelito por el motor y bueno, a toda mi familia por apoyarme en todo. Además del podio, la punta del campeonato, ¿cómo se sintió, Juan Tó? No, buenas tardes. Bien, contento. Nada, agradecido con todo el equipo por el gran auto que me dio, con todos los sponsors que me permiten estar arriba una fecha más. Contento, felicitarlo a Helio, la verdad que se lo merecía, venía pegando en el palo y no se le había podido dar. Por nuestra parte, una carrera muy dura, cansadora, el auto se desgastó mucho. Pero bueno, estaban todos más o menos en la misma situación. Faltando cinco vueltas, por ahí en la vuelta 15, empezó el motor a hacer una fallita rara y bueno, por ahí decidimos cuidar un poquitito más para poder llegar. A nosotros nos servía mucho llegar entre los cinco, porque se paró Juan Ronconi. Entonces bueno, nada, decidimos cuidar el auto de la mejor manera posible e intentar llegar. ¿Se piensa ahora en Concepción? Sin duda, sin duda, es una pista donde los Ford por ahí no les cae del todo bien. Tanto las Doge como los Chevrolet van a estar muy fuertes, porque es una pista bastante rápida y bueno, intentaremos no ganar, pero por ahí llevarnos como hoy la mayor cantidad de puntos posible. A seguir en busca del objetivo, gracias. Muchísimas gracias Lía, déjame agradecerle otra vez a todo el equipo por el gran trabajo de todo el fin de semana. Fuimos de menor a mayor y lo terminamos de la mejor manera. Y a todos los sponsors que me permiten estar acá arriba una fecha más. Llegó el podio, Kevin Candela, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad que muy emocionante todo, con mucha alegría. Se hizo un esfuerzo enorme para esto durante todo el año y por fin se nos dio ahora, faltando tres carreras. Así que muy agradecido a mi viejo, a mi hermano, a mi vieja, a todos los chicos del equipo, a mi abuelo, a todos los chicos que trabajaron muchísimo. Y bueno, por fin se nos dio, de una vez por todas. ¿Cuánto lo soñaste? Muchísimo, no solo este año, sino los años anteriores. Tuvimos un buen año cuando debuté en el Moura, pero después nos caímos por presupuesto, no pude hacer todo el año. El año pasado no fue un gran año y nos íbamos muy amargados, siempre muy amargados de las carreras que nos iban mal. Obviamente tuvimos carreras buenas, pero también tuvimos carreras muy malas. Y sabíamos que teníamos poco presupuesto contra equipos que la verdad son profesionales y están trabajando muchísimo en el TC. Así que no íbamos siempre muy amargados, pero siempre con ganas de laburar. Y por suerte hoy se nos dio, hicimos un gran podio y íbamos a seguir con más fuerza que nunca. ¿Cómo ves el fin del campeonato? No sé, ahora hay que disfrutar y bueno, mañana veremos, seguimos trabajando en el auto, en el motor. Un trabajo excelente de mi hermano Armando López, sin ningún problema. Muy agradecido al Polar Corset, a Charo, Juan Cruz y el Pelado, que me dan una mano grande, a Claudio Vizelia. La verdad que el motor funcionaba bárbaro y obviamente el auto también, ¿no? Porque el viernes no estábamos de todo competitivo, hicimos un cambio grande, la pegamos y quedamos a medio segundo. Y después en la clasifica tres décimas, que creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque hay equipos profesionales acá y nosotros con el humilde equipo que tenemos pudimos estar ahí entre los de adelante. Así que muy conformes. A seguir disfrutando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Gracias.